Hola chicas, bienvenidas a Vlogmas, día 22 de diciembre, hoy es jueves Lo que fue ayer, estoy saliendo del trabajo ahora Estoy saliendo del trabajo ahora, lo que fue ayer, el miércoles 21 y antes, el martes 22 No grabé porque es que me sentía super mal, estoy enferma, de hecho Los dos días estuve con una alergia ahí, bien crónica Y tras de que tenía alergia, me dolía la garganta, me dolían los huesos, me sentía bien mal Llegué del trabajo los dos días y me acosté a dormir Ayer me vine a sentir un poquito mejor Rápido que llegué del trabajo, me acosté a dormir Y después me levanté por la noche y terminé de organizar todo, finalmente Estoy bien emocionada porque es que yo tenía tantas y tantas bolsas De ropa, de zapatos, de carteras, de maquillaje, tantas y tantas porquerías Yo ni lo puedo creer Coquito de Nutella que me regalaron El coquito está súper rico Hola chicas, bienvenidas a Vlogmas, día 23 de diciembre Hoy es viernes Estoy súper contenta Hoy oficialmente comienzan mis vacaciones Tengo dos semanas de vacaciones Ahora mismo estoy saliendo del trabajo De camino a comer con unas amistades del trabajo Obviamente no voy a bloquear eso Porque no sé si mis amistades del trabajo quieran salir Y después de eso yo creo que voy a darme una vueltita por patillas Y luego voy a subir a San Juan porque mañana es Nochebuena Y voy a celebrarlo con mi familia Así que voy a ver que les puedo enseñar durante el día de hoy Ayer no les terminé de grabar Así que discúlpenme Realmente no hice nada De verdad que no hice nada Ni edité el video ni subí el vlog que quería subirle Lo único que hice fue Estuve acostumbrado Comer, cocinar Y cosas así De verdad que bien aburrido No tenía nada así interesante que demostrarles Pero para que sea Pero hoy espero que Verdad que sea un poquito más interesante Ya salí de comer Me comí un hambúrguer súper rico Muy rico, muy rico, muy rico Ahora voy a ir a patillas Y nada Dejame ver si ahora sí les puedo grabar Buenos días chicas Hoy es sábado 24 de diciembre Hoy es Nochebuena Me acabo de levantar No tengo ni voz casi Pero nada Me voy a bañar y eso Porque tengo que ir a San Juan Comprar regalos de Navidad Para después ir a casa de mi hermana Lavar ropa Ay Pero estoy tan cansada Me quiero quedar aquí durmiendo No tengo ni voz Quiero dormir Anoche no le grabé O sea Salí con unas amistades Pero no grabé Se me olvidó por completo Este... Ah mira mi antifa Es del pollito Esto lo compré en Claire's Hace tiempito ya No sé si todavía lo tendrán Dolce Tú no te quieres levantar Tú no te quieres levantar bebé Pero ya nos tenemos que levantar Sí... Vamos a levantarnos Dolce Vamos a levantarnos por favor Estás en mi baño Estás en mi baño Porque les voy a enseñar mi rutina por las mañanas Ya rapidito me levanto Puse el cafecito a hacer Y ahora me voy a lavar la boca y la cara Con la Clarisonic Estoy usando este jabón que me dieron En unos regalitos de estos de Sephora Es de Fresh Soy Face Cleanser Es súper bueno Me encanta Este... Para todo tipo de piel Tiene aminoácidos Eh... Con soya Eh... Creo que me lo voy a comprar Pero sé que es carito Esta marca de Fresh Es súper bueno Pero es bastante carita Pero me gustó demasiado Yo básicamente lo que hago Es que me mojo la cara En la Clarisonic En la Clarisonic Hecho el jabón Ya se me está acabando Y nada Y empiezo por la barbilla Los movimientos circulares Yo utilizo el cepillito Que es para piel sensitiva ¡Gracias! 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 El café quedó rico Estoy haciéndome un omelette Bueno, espero que me salga como omelette Le eche vegetales Pimiento, jamón Queso Entre los vegetales Tiene brócoli Tiene espárragos Tiene coliflor Pimiento De todo un poco Este es el resultado final No me quedó perfecto Se me rompió esta parte Pero... Sabe rico que es lo importante Ya estoy de camino a San Juan Me cogió súper tarde Porque bañé a noche Pero quería bañarla Para que la Navidad no la cogiera apestosa Porque estaba bien apestosita Y ahora está blanquita Es que grabé un poquito esta mañana De ella cuando estaba durmiendo ¡Wow! Y se veía amarilla Amarilla Y mi perra es blanca Así que yo dije No, ya Ya necesito un bañito Le di un bañito Y le puse un suéter Ella está aquí a los míos Les voy a enseñar Porque estoy en una luz ¡Mirán que linda! Un suéter Todavía se está secando No la seque con blower Por eso se le ve el pelo así tan rizo Pero ella Mientras se le va secando el pelo Por lo menos el pelo de la cabeza Se le estira un poquito Al otro se le queda bien rizo Y nada, voy rapidito Voy a ir a frívola Porque los regalos de mi parte Todo lo que voy a comprar son zapatos Voy a regalar zapatos Es un poquito más fácil Y a mis hermanas le encanta Y a mi sobrina también le hace falta Entonces Después voy a parar A dejar a Dolce En casa de papi Y buscar unos chavos Porque papi quiere que compre Unos regalos de parte de él Así que supongo que entonces A ir a Plaza Las Américas Voy a ver que puedo grabar Porque me imagino que Eso debe estar hecho un caos Dios mío chicas Que caos Que horrible O sea, nunca dejen las compras de navidad Para última hora Es horrible 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 No se lo recomiendo a ninguna Las tiendas están súper llenas La gente empujando Tirando aquí un revolú en la tienda Y la realidad es que yo iba Yo iba a una boutique en específico Porque yo sabía Lo que yo le quería A regalar a A mis hermanas Y a mis sobrinas Y cuando fui a la boutique No había el size De mis dos hermanas Entonces Tuve que venir a Marshalls Y papi me llama Mira para que vengas a buscar un dinero Para comprarle algo a tus hermanas Y yo nooo A tus hermanas y a tus cuñados Y yo Dios mío no Porque yo no sé Que les voy a regalar Fue un caos Terminé Pude hacer todos los regalos O sea, pude comprar todos los regalos En dos horas Pero que horrible Esto Esto no O sea, Jenny Es más Fue menos Porque yo llegué aquí a Marshalls A las 4 y media Y son Faltan 10 minutos para las 6 Así que En una hora y media Compré todos mis Los regalos que yo iba a regalar Y todos los regalos que Que papi Iba a regalar Que los hice yo Ya son las 9 y media de la noche Estoy lista para pasar la noche buena con mi familia Nosotros hoy nos vamos a poner pijamas Como les dije Así que Lo que tengo es esta t-shirt Y los pantaloncitos de las pijamas Y todas las muchachas Estamos vestidas iguales Nos dieron una parranda Yo me estaba maquillando Y bajé Con mascaras en un oso Y sin mascaras en el otro Porque Cuando llegó mi hermanita pequeña Con el novio Ellos llegaron con guitarras Y estaban tocando Me imagino que vieron los clips Y no, voy a pasar la hora con la familia Así que Feliz navidad a todas Feliz noche buena Espero que la Hoy es navidad y noche buena para mi Pero el día que vaya a estar viendo este vlog Probablemente Ya han pasado varios días después de navidad Así que espero que la hayan pasado Este super con su familia Bien rico Y nada Y muchas bendiciones para todas Digan hola Cuatro pesos ¡Eso es el Vina vida! ¡Es el fecha de Navidad! Felicidades por si no los veo MR�리 ME FUERA ¡Queues! ¡Gracias! 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 ¡Ya llego Santa! Ya son casi las 3 de la mañana Así que Santa llegó tardecito hoy Estoy súper cansada Bueno chicas ya son las 3 y media de la mañana No tienen idea de lo cansada que estoy Acabo de terminar de volver los regalos Este... No, me voy a acostar porque también tengo una alergia en este ojo brutal Y yo mismo seguro mi sobrina se levanta a abrir los regalos Así que espero que la hayan pasado bien Que hayan tenido una feliz navidad Y las veo como tal mañana en la mañana O hoy en la mañana Hola chicas ya llegué a mi apartamento El día de hoy realmente no hicimos mucho Les voy a enseñar lo que me regalaron de navidad Mi hermana mayor me regaló esto Que es un sartén eléctrico de la marca Aroma Este que te hace grill, steam y slow cook Este... Yo lo quería Mi hermana me preguntó que me hacía falta el apartamento Y yo le dije que quería este sartén eléctrico Ya yo tengo, gracias a Carla Yo tengo la rosera marca Aroma Y es un éxito, de verdad que es súper buena Por cierto, esto no es auspiciado Y tampoco ella las recomienda auspiciado Simplemente, honestamente es bien buena esa marca Así que espero que el sartén eléctrico me salga igual de bueno como me ha salido la rosera Mi hermanita pequeña me regaló esta vela de Bat & Body Works El olor es Tits the Season Me encanta este olor, es uno de mis favoritos Mis dos favoritos de navidad de Bat & Body Works es Winter Candy Apple y Tits the Season Así que no sé cómo la pegó Y también me regaló un set de bowls o de envases Como para guardar comida De estos marcas Rubbermaid Rubbermaid, yo creo Ajá, que son transparentes y la tapa roja Aparte de mi papá, papi me dio unos chavos para que comprara todos los regalos de navidad Y con el dinero que él me dio a mí Me compré estas chancletas Que son unas sandalias, son de la marca Ipanema Y también esta vela, me compré esta vela en Marshall Con el dinero que papi me dio Es de coco, huele súper rica Así que ahora tengo dos velas Este, eso fue todo lo que me regalaron en navidades Hasta aquí yo voy a dejar el vlog Qué tristeza, ya se acabó vlogmas De ahora en adelante voy a hacer vlogs de vez en cuando Cuando haga cosas interesantes Disculpen O quiero grabarles algo en específico Pues nada, quiero desearles Si están viendo este video Antes de que se haya acabado el año Espero, primero espero que hayan tenido una feliz navidad Y que la hayan pasado súper rico con su familia Que es lo más importante No importa si no les regalaron nada No importa si les regalaron todo lo que pidieron Lo más importante es que hayan aprovechado el tiempo Y la hayan pasado súper con su familia Y le hayan dicho a todos sus seres queridos Cuán importantes son para ustedes Y si están viendo este video antes de que se acabe el año Pues feliz año nuevo Espero que el año 2017 le traiga muchas cosas buenas Yo sé que el año 2016 fue difícil para todo el mundo O para muchas personas Para mí definitivamente fue uno de los años más difíciles No más que el 2013 Que fue cuando perdí a mi madre Y ya yo creo que después que uno pierde a la mamá de uno Yo creo que no hay dolor más grande que ese Ya cualquier dolor después de eso Va a ser más pequeño y más tolerable Pero aún así el año 2016 Fue bien difícil para mí Así que espero con ansias el 2017 Con los brazos abiertos Y con una súper sonrisa de oreja a oreja Loca porque, ¿verdad? Porque sea un buen año Sea un año Un año de mucho éxito Y un año de mucho amor y felicidad Este, y no solamente Y de salud y de bendiciones No solamente para mí Sino para todas ustedes También les quería dar mil gracias A ustedes Por verme Por ver mis vlogs aburridos Por seguir viendo mis videos Porque Yo estuve un año completo consistente Subiendo videos Que fue el 2014 Cuando yo abrí el canal Y comencé a poner videos Y después El 2015 y el 2016 Me desaparecí Hasta ahora que volví Y siempre Muchas de ustedes Se mantenían escribiéndome Por Snapchat Me enviaban fotos De lo que comían Me enviaban fotos De sus hijos Me escribían por Instagram Que cómo estaba Que volviera Hasta por mi Facebook personal Me escribían Y para mí Honestamente eso Ustedes no tienen idea De lo importante Y lo feliz que eso me hace Porque a veces Cuando más lo necesite Era como si ustedes supieran Y me daban como Palabras de aliento Y Y esa emoción De saber Que ustedes están ahí A mí YouTube Me ha traído Un montón de bendiciones Y entre ellas Ha sido Una buena amistad Que es la amistad Que yo tengo con Nilsi Que yo la conocí A través de YouTube Y Cuando yo escucho A youtubers Hablando de De las personas Que ven sus videos Uno no se lo cree Hasta que Hasta que uno lo siente Realmente Porque a mí Me emociona Y me da Tanta y tanta alegría Que ustedes me envíen Fotos por Snapchat Y aunque sea Me escriban Para saber si estoy bien Es como si tú le importaras A una persona Que ni te conoce O si tuvieras Una conexión Con una persona Que ni te conoce La realidad Y eso a mí Me pone bien contenta Y me pone mucho más contenta Saber que A pesar de que estuve Este Desaparecida Casi por dos años Que subía De mil en ciento Ustedes están ahí Dispuestas a ver mis videos Y Y quieren que siga Subiendo videos Así que Mil bendiciones Para ustedes Y nada Las veo en el próximo video Chau